hola amigos buenas como están por acá el doctor roberto santiago de medical solution review donde se construye el médico del mañana en este ratito me encuentro con estas dos doctores que están aquí en este lado aquí me encuentro con el doctor rey de mejilla el landrón egresado de la universidad católica nordestana en este lado acá me encuentro con el doctor alessander curreña rodríguez egresado de la universidad utesa de santiago república dominicana en este ratito vamos a conversar un poquito de este proceso de lo que es la ellos pasaron ustedes vieron el proceso de ellos yo los subí a las redes sociales están ahí ellos yo los invité aquí en mi oficial nueva york para ellos están aquí en nueva york alessander vive aquí está aquí haciendo sus rotaciones sus vueltas para 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 josear para como dice para josear la especialidad que vamos a hablar de eso un poquito más adelante y recientemente te felicito rey de la reciente aprobación de tu último step ya no more step ya puedes vivir si los step soy libre y aquí alessandre que está también el proceso del proceso del match y eso vamos a hablar un poquito de los procesos pirinos de esto hasta hasta el sol de hoy donde están estos dos doctores verdad que que ha logrado esa meta así que lo más vamos a comenzar conectar con este podcast y esto va a ser súper interesante así que espero que todas las personas que vean este podcast les presten mucha atención esto sirva de inspiración para cada uno como siempre he dicho y esto de la tarde siempre las gracias al de arriba al papá dios que es el que siempre con todo el sin nada la sin el nada y siempre tenemos que dar gracias a este señor de arriba porque es el que no siempre nos da la mano en este proceso así que comienzo con quien de los dos quiere empezar este segundo podcast que hacemos verdad y precisamente aquí en nueva york en nueva york el primer el primero fue después que pase el step one y ahora aquí estamos con el step trilla aprobado gracias a dios y ha sido la vez viaje pero llegamos doctor para hacer un recuento algo así breve cómo fue esa experiencia verdad desde que te graduaste de tu universidad desde la de la famosa universidad católica no le están a san francisco macorre que yo siempre digo la une para el mundo hasta hasta el sol de hoy verdad pero háblame un poquito del proceso de la universidad cómo fue que trató brunel allá en la ucne bueno yo comencé a estudiar medicina en el 2009 entonces duramos duré cinco años en el proceso cinco años ocho meses que lo que dura la carrera como todas las universidades siempre hay mucho tabú con relación a los exámenes no no hay mucha orientación hay mucha información de que fulanito lo pasó pero en esto ya entró pero uno tiene esa orientación como verdaderamente uno la necesita para poder tomar estos exámenes luego me graduó y siempre tenía esa intención de tomar los exámenes y pero y comencé a lo que hacía todo el mundo los vídeos de caplan de que los libros qué sé yo cuánto de repente usted sabe que nosotros fuimos la primera universidad se llamó un grupo que lo lo hizo que ustedes llegaran a la república dominicana y en santiago me reuní con usted doctor santiago y usted me dijo una palabra muy importante mire el curso es 40 por ciento es el curso y el 60 por ciento eres tú o sea hay un mayor esfuerzo que tú tienes que hacer para tú poder lograr esta meta y yo desde ese momento que siempre se lo repito cada vez usted me habló 40 60 yo usted cumplió con su 40 yo cumplí con mis 60 fue un proceso difícil hice el curso como habíamos hablado en ese entonces el envío era muy diferente ahora que ahora te hablan de por ciento ahora en base o sea antes en base a una nota número número ahora es por por ciento exacto cuando yo comencé el curso el primer envío a mí me guayé 10 un día que yo decía cuando yo me senté a cogerse el primer día yo decía que lo que yo te metí y en qué lío porque yo me metí y después en la segunda cuando yo hubo que yo subo un 40 que era poco no era nada porque estamos hablando de un 40 o un número 40 para un 10 que eso es equivalente ahora mismo como un 5 por ciento un 5 por ciento y entonces cuál es la nota de pase en ese tiempo el tiempo era este 180 ciento ciento ochenta y cuatro ciento noventa y cuatro no la nota de usml y los envié mi era 180 y yo saqué un 40 y yo dije bueno pero luego cuando era diferente cuando yo terminé el curso y yo vi que yo estaba un 120 y yo dije no pues yo voy a seguir aquí ya voy porque lo bueno de eso que eso te daba como un parámetro si por dónde tú vayas pues yo voy por buen camino y lo mejor continué estudiando luego duró un tiempo porque de verdad a mí ese mucho mucho tabú o sea el inglés mío no era bueno y había muchas cosas que yo me lentecía un poquito sin embargo decidí comenzar el proceso pasé mi este buen pasé mi este tú sí que cogí el hoy tique oye eso es un examen que yo y gracias a dios hasta este momento pude tomar mi step 3 el doctor pasó el step 3 y la semana pasada llegó el último examen de estos exámenes y ya pues salió de ese proceso eso es una cosa que lo que usted está hablando ahora de estos de los envié mi yo y menos que alexander también concurre con eso porque alexander tú pasas tres años cuando paso feo ya tú era por cierto también verdad este estamos teniendo esa 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 discordancia con estos problemas de los exámenes de envié mi que las personas están tomando los envié mi lo están pasando por alto porque muchos creen que hay otra otra otro recurso yo sé que existe para el banco pregunta no me están pagando por eso de google la este y los asesmen de google si son buenos pero quien hace el usm lee es el envié mi yo consideraría que la única herramienta para saber si estás pasando el examen en estos momentos ahora es un envié mi que es verdad que es es algo que es muy como que va dirigido a lo que tú necesitas saber exacto para ver si estás pasando el examen o no y lo actualizado también si por eso offline y lo viejo porque ya se nos tienen un valor predictivo entonces cada año siempre tiran uno dos envié mi que tenemos también que siempre ir actualizando lo junto con el envié mi por ejemplo el envié mi 25 26 no sé en qué número estás ahora no vas a tener el mismo valor predictivo aquel 28 29 y 30 años de diferencia que salieron sí entonces estamos teniendo ese problema con varias personas que no siguen instrucciones sí entonces este que bueno que usted lo recalcó ese punto de los exámenes de envié mi porque es la única herramienta para saber si estás preparado o no para cualquier tipo de examen hacer este bueno este pues y que hay mucha gente que comete el error coge un envié mi y comienza a revisarlo no lo avisa porque una tú no va a tener no nos da no te da una explicación de por qué en realidad te puede decir antes de hacer una pregunta pero puede ser de que tú lo puedas repetir otra vez y te ayuda también a decir bueno me fue un poquito mejor a la persona si no lo repite exacto eso es bueno que también lo está diciendo es no lo digo yo porque soy yo solo digo la persona persona no me creen lo está diciendo porque no revisar los envié mi porque es ahora mismo para el usml esteban solamente hay siete exámenes de envié mi entonces si cogemos los siete envié mi y lo podemos y lo revisamos los siete pues estamos llegando a un proceso de que no vamos a tener ninguna una herramienta para poder evaluar si quieres decir algo muy buen punto yo todo tiene su momento yo lo revisé lo envié mi pero fue justamente antes del examen antes del examen claro yo dije espérate vamos a darle un quick review no fue que yo me senté un mes todo mes a revisar nada más lo envié mi yo hice un quick review y yo estaba verificando en qué algo que más fallaba y yo sí me di cuenta antes de tomar el examen que yo fallaba prácticamente en la misma pregunta envié mi tras envié mi porque las preguntas se repiten si son pocas pero se repiten entonces si yo corre si yo hubiese corregido un ejemplo el primer envié mi que tomara para el segundo yo iba a tener esa pregunta buena pero si esa pregunta me la cambiaban dos o tres palabras o le cambiaban un poco el contenido en el examen yo me iba a quemar entonces yo vi que ya al final yo estaba dominando los temas que tenía debilidad y eso me ayudó bastante para coger el examen también el free 120 yo también lo tomé pero yo lo tomé en el centro donde yo me iba a examinar eso me ayudó a sentir más cómodo con el centro eso me ayudó a perder un poco los nervios ver dónde estaba el baño o cómo llevar la comida e incluso le pregunté en el centro que a qué hora yo podía llegar yo tenía la cita para el examen como a las ocho y media y me dijeron tú puedes llegar a las siete de la mañana si tú quieres nosotros vamos a cerrar contigo yo dije excelente llegué a las siete de la mañana me ayudó mucho porque a mí siempre me da hambre como a las 10 entonces en el segundo bloque me iba a tener hambre entonces dije espérate yo llego a las 7 y tengo por lo menos casi la mitad del examen dominado para las 10 de la mañana y eso me ayudó bastante es obvio si repitieron varias preguntas en el examen del free 120 no sé si se hicieron exactamente la misma porque después de casi 300 preguntas uno no se acuerda de nada y uno como que se le olvida todo después uno sale el examen como que hicieron un reset yo salí con esa pared blanca pero con esa paz por lo menos en mi caso yo salía así igual que tú pero yo salía yo sé que yo pasé no sé con cuánto pero pasé cuando tomé el examen yo dije wow y este examen era mi preocupación si yo lo encontré mucho más fácil que todo el proceso que todo lo que yo me exigía a mí mismo y fue una bendición yo salí de ese examen yo dije yo pasé yo salí a celebrar e incluso saliendo del examen yo compré me regalaron un vuelo para ir para españa me fui para españa la misma noche cuando fui para miami cuando fui para la república americana a celebrar yo dije yo pasé mi examen o sea es obvio a casa de familia porque tampoco somos ricos sí 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 pero este eso esto es la que los doctores aquí que acaban de pasar los exámenes recientemente están tocando estos temas son muy importantes porque realmente estamos teniendo mucha desinformación con este de los preparaciones y los procesos obviamente siempre yo las personas que vienen se acercan a mí que vengan a las charlas que yo ofrezco tanto aquí en nueva york como en miami como en república pues siempre está todo de llevarle la mejor información la más correcta pero siempre las personas pues escuchan quizás a otras personas que tienen otro tipo de pensamiento entonces doctor ahora vamos a hablar de usted que usted me dice del proceso de su universidad allá en ustedes en santiago hablar un poquito aquí para colocar para ir colocando ustedes también claro claro bueno yo me yo comencé la universidad en el año 2013 yo duré aproximadamente seis años que duré la carrera nunca me atrasé siempre llevaba el pensum como lo permitía la universidad me gradué en el 2019 en noviembre yo no sé no tenía ni idea que eran los steps no habían comenzado desde antes vine aquí a new york city ahí fue que conocí a santiago aquí mismo en la oficina me convencieron me dijeron mira este es el camino tú solamente tienes que poner de tu parte y tú lo vas a lograr y me dejé llevar por un tiempo porque también fue un poco cabezadora siempre uno se lleva los consejos y después uno como escucha más y después perdemos el camino pero como queda regresé y gracias a dios entonces luego inicié el curso en ese tiempo era presencial dentro de la pandemia se complicó todo pasamos a virtual en ese tiempo después que terminé fui a república dominicana a hacer mi pasantía y luego que terminé mi pasantía tomé el step 1 en diciembre y automáticamente como en cuatro meses y algo tomé el step 2 para poder aplicar este año al match y aplicamos gracias a dios a tiempo con certificado en mano y está aprobado y ahora preparándonos para estar aquí estamos en el proceso de la entrevista ahí que ha tenido varias entrevistas igual que el doctor aquí también está en ese proceso gracias el yo como siempre le digo a todo el mundo que viene a hablar conmigo tanto aquí o en miami o en república o en puerto rico yo siempre les digo miren este este camino de pasar los exámenes de usml y no es no es que es fácil nada yo digo que es fácil tampoco es difícil es un proceso que es tedioso hay que mucha disciplina esa y perseverancia si hay que tener disciplina pero lo más importante que tener el tiempo el tiempo porque si tú no tienes el tiempo la disciplina no lo vas a lograr eso es lo que yo siempre digo a personas tú puedes tener la disciplina ser una persona más estudiosa y todas las cosas pero si no tienes el tiempo que a veces no hay no hay porque a veces el tiempo no existe pero tú tienes que crearlo porque si la meta es lo que tú quieres porque tú trabajabas aquí como como traductor de las cosas que tú estás trabajando sí sí trabajaba como traductor pero yo hago un buen balance entre trabajo y estudio pero que tú no te quieras quedarte como traductor toda tu vida no 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 imposible entonces tú estabas en republicano americano está dando clases en la universidad y estaba ayudando en cirugía con mi hermano porque hermano es cirujano plástico todavía no nunca tuve un trabajo de que tengo que cumplir un horario no yo iba y simple y llanamente resolvía pero mi meta principal era estudiar yo no pedí tiempo con eso ni otro otro punto que es bueno mencionarlo que hay muchas personas que quieren hacer el proceso quizás en el momento no tienen ningún compromiso luego se casan tienen hijos compra casa compra carro eso no es malo es bueno pero si yo lo mío en mi lo personal yo le aconsejo que si mientras menos compromiso tú puedas tener mucho mejor porque tú tienes que hacer un balance de que si tú tienes más compromiso de pagar un carro para una casa de tener hijos que no es malo pero a veces hay que para el momento correcto te limita mucho mucho tiene que dedicar tiempo de trabajo y buscar dinero aquí han venido aquí han venido personas madre o padres que tienen sus hijos y eso es una de las cosas que me dicen no pues yo tengo mi familia y yo tengo que obviamente está aquí en eeuu aquí en eeuu si tú no trabajas no comes no duermes y no descansas entonces como naturalmente tiene que trabajar yo digo así lo puedes hacer pero tienes que centrar a tu familia y explicarle que hoy día pues usted está pasando por un momento que está un poquito difícil quizá la situación de la familia pero en un futuro eso va puede cambiar si tú haces que esto cambie como pues estudiando lamentablemente hay que estudiar y a veces la familia pues si entiende pues te va a apoyar tú necesitas apoyo pero lo más importante de todo esto es que yo siempre les comento a las personas que hay que tener tiempo para sentarte a estudiar a que yo no tengo el tiempo hay que buscarlo hay que buscarlo porque yo me imagino que tú no te vas a quedar toda tu vida como te dije a ti doctor como la de doctor no se va a quedar toda tu vida trabajando eso porque usted tiene un sueño que tiene un hambre que tiene una visión entonces hoy día ustedes están en este proceso que es algo lindo que está en el proceso de las entrevistas del match están yendo entrevistas está yendo bueno que super bien yo habla los felicito la ambos yo sé que doctora figuero que está detrás de la cámara y este también lo felicitamos este yo quisiera que cada uno de ustedes hablen por aquí y le expliquen a las personas les den ese último last push es el último consejo que esto pero antes de eso antes de eso yo sé que fueron dos historias distintas verdad de ambos este cuando tú tomaste el curso de todos los profesores que tú tuviste cuál fue el profesor que más a ti te tanto para este 1 como para este 2 y para el step 3 empieza por el 1 papá orengo de lo mío yo siempre cada vez que yo cojo un step yo mira en el step 2 en el step 3 que lo cogí ahora me acordé orengo siempre hablaba de la liju ratio y mira en el step 3 y me apareció muchas preguntas o sea no muchas mentiras me salió como dos preguntas pero era algo que en los otros estés no aparecía y orengo siempre no actualizaba decía mira tomen esto pendiente que esto puede aparecer el nombre nira tu 3 todo eso yo siempre me acuerdo con esos números y esas cosas o sea que orengo para mí de la persona 1 a de curso todos son buenos pero orengo mire excelente bueno para mí todos fueron excelentes pero orengo el sarcasmo de orengo me ayudó mucho el proceso cuando yo me quejaba y me saltaba con algo tú sabes con su sarcasmo me ayudó me dio un empujoncito me faltaba o siri fue excelente conmigo no me puedo quejar o siri me ayudó desde el inicio hasta el final tanto en la tutoría tanto en la clase hoy día está haciendo la especialidad de medicina interna en texas incluso en el proceso de la entrevista yo si tengo dudas le escribo siri siempre me responde nunca me ha dado la espalda igual que todo el grupo de meseres que desde el inicio no son como todos los otros cursos que uno toma que te desamparan no es muy bien meseres tiene siempre que te siguen llamando se va actualizando si tú te pierdes un poco ahí está santiago llamando te oye pero yo con alessandre yo de todas las semanas en otro lado claro 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 todo el vuelto pues si aquí todas las semanas nosotros estamos conectados estamos hablando casi siempre claro claro incluso si cuando yo tomé el primer curso que yo me perdí me preparé por comunicar todo eso santiago no tiene comunicación conmigo pero llamaba jeffrey que era jeffrey muy bueno bien porque yo lo voy a yo suerte todo yo dije no yo no y tú no se alcanza no él se fue para él se fue a hacer la pasantía de república americana porque se iba a quedar por allá sí sí yo decidí yo dije mejor que de aquí voy a tomar el número en república americana voy a ser la especialidad en república americana pero después que jeffrey me llamó incluso estaba manejando me llamó y me paré y yo lo felicité y ahí fue que yo decidí llamar santiago de nuevo santiago estaba medio bravo pero después no no arreglamos si si santiago estaba un poco tóxico en ese momento pero no arreglamos pero te ayudó te ayudó no claro claro a ti no te hago claro que si claro sabes porque yo lo hago pero esto no lo hago con con ninguna maldad ni ninguna otra cosa sino es que yo sé que ustedes tienen el poder para hacer esto yo sé yo lo que quiero como siempre sigo los muertos de cada persona para que lo saquen y lo demuestren estos exámenes la furia sacarlo los exámenes para hacer los exámenes porque oye cuando yo pasé por este proceso a mí nadie me orientó a mí nadie me dijo nada nadie el doctor santiago no existía ni la doctora figueroa ni el doctor oregano nadie existía tuvimos que regarlo nosotros hacerlo no sé si ustedes son jóvenes y ustedes tienen el poder que lo pueden hacer ustedes pueden comerse el mundo entiendes no sé pero la gente interpreta eso la gente cree que es por otro lado que uno va que porque es rápido que te lo que quiere sacar el dinero a uno no 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 hoy día qué necesidad yo ahorita se lo dije ahorita cuando estaban aquí las personas qué necesidad tienes tú de estar aquí hablando conmigo tú de estar aquí hablando conmigo tú viste una hora manejando que tú tienes que estar aquí hablando conmigo pero ustedes decidieron venir aquí conmigo porque existe la amistad está por medio medical solution review este está los profesores está todo y hay un compromiso y ustedes yo me siento súper orgulloso de ustedes porque ustedes lograron su meta que yo sé que muchos de los que están viendo este vídeo que van a ver este vídeo se van a sentir como ustedes en un futuro si logran logran hacer su meta pero la gente lo que quiere es que las cosas ente por osmosis esto no funciona así no existen no existen no existen nada mágico nada si no es que hay que estudiar y esa palabra dilo otra vez estudiar que hay que hacer estudiar que nadie quiere hacer eso todo el mundo quiere que por osmosis le logre llegar a eso y lamentablemente pues esto es un proceso que requiere que tú le dediques mucho tiempo mira tú tu historia breve que contaste aquí de todo el proceso tú te decepcionaste te fuiste para para república dominicana porque quisiste como que dice ya te voy a ir para república y eso está bien no está mal ya república tú ganas bien también pero tú vives aquí entonces tú verdad tú vas a decir jeffrey que también estudió en tu universidad el doctor jeffrey de la cruz te llamó eso yo no lo sabía eso me entré yo aquí ahora no verdad yo no lo sabía mira Santiago me pregunta por ti acá de rama si es verdad no tú estás metido entonces yo le dije que lo estaba haciendo jeffrey me dijo eh alexander si yo sé que usted tiene la capacidad de tomar el ster y si yo lo tomé y lo pasé tú puedes tomar y pasar igual eh ese examen es más fácil que tú te imaginas y me llevé del consejo de jeffrey claro me puse a estudiar eh ningún curso te va a garantizar un pass en el examen un curso te va a garantizar una nota eso es correcto eh existen 200 mil cursos por ahí en todos los países del mundo eso es verdad y ninguno te va a garantizar nada el que te garantice de un inicio eh te estábamos metido eso es tú tienes que poner de tu tiempo tienes que poner tu dedicación solamente es estudiar tú lo puedes lograr solo como lo puedes pero siempre a mí me funcionó que yo necesitaba una ayuda yo necesitaba MSR que 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 me llenan mi boche que que seguir estudiando eh yo no tenía ningún tipo de orientación eh que en mi universidad la única persona que yo conozco que pasara el step fue jeffrey y fue prácticamente junto que lo pasamos eh pero después de ahí yo no tuve no tuve una mano amiga que me dijera mira le comienzo estudiando por aquí le comienzo estudiando por aquí lo único fue que yo vi un video en en internet compré como 15 libros y al final lo que estaba perdiendo tiempo perdiendo tiempo entonces eh el tiempo es muy valioso para los steps siempre queremos lograr pasar lo antes posible siempre necesitamos evitar el el cut off de los 5 años entonces no pidan tiempo comienzan de día uno eh busquen ayuda eh si ven que no están avanzando busquen ayuda no pidan tiempo un mes estudiando eh vale oro eh durante mi preparación yo cometí muchos errores entre ellos fue que perdí mucho tiempo yo debido haber comenzado mucho antes si hubiese sabido desde el primer día de la universidad comencé a estudiar para ser sinceros eh entre más temprano mejor y no crean que tienen que esperar a la universidad para comenzar si siempre desde que se enteren del proceso o quieran venir a eeuu no importa en que siglo tu estés comunícate con alguien que sepa el proceso que te oriente y te diga mira si tu estas en la universidad sigue tus pasos y cuando tu termines o antes puede ser posible que el tome el stepon antes de terminar exacto que tu le dices doctor que consejo tu le das aquí a la gente que va a ver este video van a ser muchos que el latino tiene mucho que dar en eeuu a veces tenemos el temor de que no eso para ella es muy difícil no es fácil pero tampoco es imposible no es difícil tampoco y cuando tu comienzas con la orientación que tu necesitas tu llegas de la mejor manera y vas a tener buenos resultados porque y digo que el latino tiene mucho que dar porque hay mucha necesidad aquí en eeuu principalmente en toda la costa este del país donde hay mucha comunidad latina que exigen médico latino que hablen el idioma y tu te das cuenta que no hay una coincidencia entre entre lo que los proveedores de salud con lo que con lo que buscan salud por ejemplo muchos países de que no son de habla hispana son muchos muchos médicos que quizás no entiendan la cultura de uno y uno tiene esa oportunidad y son todos muy buenos pero pero cuando te hace toque de que cuando ese paciente ve y que tú le hablas en su idioma eso eso no tiene eso no tiene precio entonces no se limiten por eso vamos a tratar de 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 orientarnos mejor para que podamos tener buenos resultados y lo que dice alexander es muy importante si tú eres estudiante de medicina y estás iniciando no espere a decir no cuando yo termine la carrera o cuando yo haga la pasantía o voy a tratar de probar aquí primero voy a hacer especialidad aquí si tú quieres hacer esto lo ideal que comience desde el momento uno con tu first aid debajo del brazo y con la orientación de médica a su lucha review no estoy de acuerdo el first aid no se estudia ah bueno bueno el first aid no se estudia el first aid tu vas a repasar después que tú tengas una buena idea. Ah, bueno, sí. Entonces, tranquilo, que para eso, nosotros creamos UPSA. UPSA, que te puso ahorita qué es lo que significaba, que es la asociación de personas o estudiantes de medicina que quieren aprobar el USMLE. Hicimos hace dos sábados, a tres hicimos la iniciación ahí en Santo Domingo. Ya el año que viene empezamos full a trabajar con UPSA. Van a conocer más de UPSA más adelante. Ya tenemos los colaboradores, ya tenemos los supporters que van a estar trabajando mano a mano con diferentes personas que son los que van a estar agregándose a UPSA. Y por ahí vamos por ese camino de darle la mejor orientación, la mejor guía para cuando la persona decida, si decide entrar a Medical Solution Review, pues de una para hacer los exámenes como lograron ustedes, para hacer los exámenes de una y one take, porque eso hay que tomarlo de una y aprobarlo, no repetirlo, porque eso es lo importante. Entonces, para no perdernos en la guía, creamos UPSA y después yo voy a hacer otro podcast hablando de UPSA más adelante. Este doctor, de verdad, le doy las gracias por por estar aquí conmigo este ratito, este de venir y sentarnos aquí y tocar este tema aquí con las personas que van a estar viendo este podcast y sé que va a ser de mucho, de mucho servir para muchos que vean este video. Si lo si lo saben nutrir y lo saben utilizar, lo van a sacar el beneficio a esto, porque es bien importante sentirse motivado con personas como ellos y como yo que pasamos estos exámenes y usted también lo puede hacer. Como dijo el doctor, el doctor me dijo que yo le dije que fue un 40 60. Ahora yo lo aumente. Ahora es un 90 10, 90 10, ellos 90 y yo un 10 por ciento. Te lo dije a ti, no te lo dije a ti también. Es así. Porque antes era 60 40, ahora esto es un 90 10. ¿Por qué? Porque esto no es que nosotros en Medical School Churibú tenemos una poción mágica como dije, porque tú logras pasar tu examen si tú nos pones de tu parte. Lamentablemente no hay que hay muchas personas. Si yo hice un video hace poco en mi canal, en mi página de Instagram y le puse no te desesperes porque muchas personas quieren coger el curso y que el curso haga magia y lamentablemente esto no funciona. Hay etapas, hay etapas de preparación, hay etapas de madurez de muchas personas que tienen preparación, pero no tienen madurez. Entienden? Entonces hay que hay que en esta parte que madurar y saber que lo que tú hagas es lo que tú vas a recibir y que la gente anda buscando siempre un atajo. Aquí no hay atajo. Aquí hay que pasar el camino malo obligado. Tener mucho cuidado con los atajos. Sí, los atajos. Existen muchos resúmenes, muchos repasos y muchos videos online que son dirigidos a los NVMe y tener que tener mucho cuidado con eso porque te da notas falsas. Notas falsas. Yo he visto muy buenas notas en los NVMe, notas excelentes y le ha llegado su feo. Entonces eso entonces cuando yo le pregunto qué fue lo que pasó y me han dicho yo yo estaba estudiando de un resumen. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los resúmenes que se preparan por ahí, de forma no sé cómo que lo preparan, pero están dando notas falsas en un NVMe. Estudia el libro y si tú quieres estudiar un resumen y estudiarlo tal vez una semana antes del examen, pero no comienzas estudiando de un resumen y cuando tú saques un 80, un 85 en un NVMe, que supone que tú estás más que listo, es para tú coger el examen y cuando te llega una nota que no es real, o sea una nota que es un feo, decepciona mucho. Entonces mucho cuidado con eso, mucho cuidado con resúmenes dirigidos a NVMe y de corregir los NVMe. Siempre, todo tiene su tiempo. Tu dijiste ahorita que estudiar de, era del Fersei, ¿verdad? Del Fersei. Porque lo que nadie te va a decir es lo que nadie te va a decir. Este es el libro del Fersei, ¿verdad? Este es el libro que el doctor dijo. Si es un libro que con este libro tú vas a pasar a USMRI, exactamente claro. Pero este libro tiene una cosa que nadie lee y es cómo tú lo vas a utilizar. Y aquí en la página número 10, cuando tú abres el libro, cuentas 10 páginas y cuenta la página número 10. Aquí dice cómo utilizar este libro en esta página. En el segundo párrafito aquí hay, los que no tienen el libro y van a ver este podcast, vayan ahí y léanse ese segundo párrafo que está ahí. Que ahí exactamente dice cómo utilizar este libro. Y te va a decir lo que tú dices. No, que de este libro no se estudia. De este libro tú vas a repasar. Apúntese. Después que tú haces base, porque este libro tiene muchas páginas hasta en blanco. Sí, para tú se nota. Que tú las rellenes y logres tener tu solo libro para mantener tu conocimiento fresco. Entonces, una persona que está, que quiere comenzar en este proceso, va a jugar este libro, lo que va a hacer volverse loco. Eso es lo que yo me refería, de cuando uno inicia temprano, con una buena orientación, tú vas haciendo tu nota, porque es un libro que no te explica todo completo. Son tópicos de Step 1. Entonces, por eso tú vas escuchando, aprendiendo, y ya tú, ah, mira, y vas anotando. El mío parece, tiene como una cardiomepatía espectrófica, porque está como de ese lado así, lleno de notas, y yo lo, incluso yo lo llegué a utilizar para Step 3, para la farmacología, veía la nueva actualización. Ah, es otra cosa, en Step 3. ¿Te sale preguntas de Step 1? Pero claro que sí. Pero mira, oye, me salió una pregunta de divertículo de Senker. Me describieron el escenario clínico, el paciente con halitosis, un sinnúmero de problemas, todo, y después me preguntan la irrigación de esa región. Y yo, Step 3. Y me salió pregunta de ciclo de la urea, pero no te ponen ninguna de las enzimas, sino a qué ciclo pertenece a esta patología. Me salió así. De Step 1. De Step 1. El primer día, les voy a ser sincero, el primer día es aterrador. Porque hay tantas preguntas de biostatística. Tú tienes que son, son siete bloques de 38, 39 preguntas, y son prácticamente, te aparecen de 10 a 12 preguntas de biostatística por bloque. Y hay muchas preguntas de fármacos de Step 1, pero no son preguntas difíciles. Ya después que tú tienes una buena base de Step 1, tú dices, ah, no, esto es esto, esto es esto, porque te voy a ser sincero, yo no repasé, yo repasé los fármacos de Step 1, pero yo no repasé cosas así puntuales, de irrigación y cosas, y ya tú, te sale la pregunta, porque yo imagínate, tú nunca estudias tanto de ese libro. Pero el curso de Step 3 te ayudó mucho. Pero bastante, que sí. Sí, sí es. Sí, sí es también muy excelente. O sea, que con... El doctor López te pago ahí. No, el doctor López, bien, un duro, un duro de mano. Que le tengo que preguntar, tengo que saber de doctor. Claro, porque yo lo tengo el bueno. Y esto es lo que yo también. Entonces, yo siempre recomiendo, ¿verdad? Bueno, tú fuiste que me diste una vez este libro en PDF. Ah, ok. Este libro, la segunda versión. Ok. Que tú, cuando tú estás tomando el curso, tú me diste este libro en PDF. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo lo tenía, pero en físico, y tú me lo diste también en PDF. En PDF. Y esta es la tercera versión. Después de que salió este libro, salió hace cuatro meses. Ok. ¿Qué ventaja tiene este libro? No es que es el mejor libro, no fue que el Dios o el papá o la ala o bando del cielo, pero es un libro que te ayuda mucho a sentar las bases. No sé qué tú opinas de este libro. Oye, igual, pues repito, nunca me pagas nada de esta compañía. Solamente lo recomiendo porque es un libro que te ayuda mucho a sentar las bases para después comprender este libro. Claro. No sé qué ustedes me pueden decir. No, conjuntamente el libro, banco de preguntas, y tú puedes tener una buena información en cuanto a todo lo que tú necesitas del examen. Claro, claro. Todo lo que tú necesitas. Ahora... No es el único libro, hay más libros, pero este es uno bien. Ahora bien, lo que a usted, lo que sí le digo algo, hacer preguntas, eso es lo más importante de todo el proceso. Ah, eso es otra cosa. La gente... Pero con base. Sí, exacto. La gente, todo el mundo quiere hacer Google. Google. Google, Google. Pero sin base. Pero sin base no está haciendo nada. Entonces, yo vengo y le recomiendo a la gente... No, lo que dice la gente es que yo, el doctor Santiago, él no se lleva con Google, no, yo no... Ni con Facebook, no. Lo que pasa es que estos son herramientas que si tú las vas a utilizar, si las sabes utilizar bien, te vas a sacar el provecho. Sí. Y eso es lo que la gente no entiende. Porque la gente va a leer por leer. Tú haces, ah, yo hice 100 preguntas hoy. Y yo, ¿cómo? Porque no la analizan, no la entienden. Ah, yo no entiendo. Entonces, digo, yo hacía algo. Yo no entendí una pregunta. Yo me iba al libro. Buscaba la razón. Entendía. Y hasta que yo no entendía eso, no avanzaba. Porque yo no sé... Eso me ayudaba a entender la siguiente cosa. Porque todo es una cadena en este proceso. Es una cadena. Claro. Y como digo, la base de todos los exámenes es el Step 1. Es decir, ¿cómo tú lo encontraste? Tú saliste bien en el SIGAE. Sacaste un buen número de SIGAE. Pero fue porque la base tú tenías. Sí. Sí, sí. Mucha pregunta del Step 1. Sí. El Step 1 le están dando más... Como ya es Passive Fail, me imagino que le dieron más pérdida a ciertas preguntas para aumentar la dificultad de ciertos exámenes. Pero sí, el examen tiene que tener una buena base. El Step 2 yo lo pude lograr en tan poco tiempo por la buena base del Step 1. De los libros, ¿qué te puedo decir? El First Aid, claro. Es la Biblia, que sabes absolutamente todo y un poquito más. Pero para tú poder entenderlo, necesitas una base. Yo utilicé el Crush. Lo leí, si no me equivoco, una sola vez. Luego, con los resultados de los NBME, decidieron que ya yo podía pasar al First Aid, ya cuando tienes cierta base. También utilicé otros libros. Utilicé otras fuentes. Utilizó... Utilizó el Zapatoma. Ah, Zapatoma. Muy bueno. Utilicé otro libro un poco más... PRS también. Sí, PRS. Hay mucho, hay muchos libros que tú los puedes ir agregando para ir rellenando este libro. Claro, yo utilicé como cuatro o cinco libros en total. Le di una vuelta a casi todos. Al First Aid le terminé dando cierta cantidad de vueltas que no me acuerdo. First Aid lo leí mucho. Después que yo utilicé un banco de pregunta inicial, que tenía ya una buena base, ya estaba sacando, estaba entendiendo las preguntas mejor, pasé a UWorld y UWorld yo lo terminé para el First Aid, para el Step 1, perdón, lo tomé completando el UWorld y después para el Step 2 yo no me hice como 40% de UWorld, yo no sé siquiera lo hice completo. Pero tú hiciste True Learn primero también, ¿verdad? Yo hice True Learn y después cuando yo entré a UWorld ya... No era nota de base para ir arriba. De nota de base tenía tiempo... Que no era nota buena, no sé cómo era así que ahí salió buena. Entonces... Lucho rápido también. Sí, entonces quería participar en el match y yo dije bueno, no voy a posponer mucho el examen y decidí... Ahí era que yo tenía el palo en verdad, ahí sí que yo tenía el palo. No me acuerdo de ese K, ¿y qué es porque lo estás estudiando? Tú sabes que es verdad. Claro, claro. Entonces el UWorld lo que hice fue un 40%. Yo creo que nada más ni siquiera lo assessment yo utilicé para el Step 2. En B, eso fue suficiente. Fue suficiente con eso. entonces ningún banco de preguntas igual que ningún curso te va a garantizar un pase porque tú hagas U-World 40 veces, no significa que tú vas a pasar a esta cuenta, entonces todo tiene su tiempo yo considero que cuando tú tengas notas suficiente, tú puedes pasar ya al First Aid puedes pasar a U-World, y le vas a sacar mucho más provecho que comenzar de cero con U-World porque eso no tiene sentido yo he conocido gente que dice, yo he hecho U-World 5 veces y yo, ¿y qué tú estás haciendo con eso? no estás haciendo nada, pero como hay muchas páginas como dijo el doctor, muchas páginas, muchos grupitos muchas cosas que uno no puede competir con eso porque ya es ahí está la madurez cada quien se prepara como como considera como considera mejor no existe una guía no existe tampoco una guía específica uno tiene que seguir para pasar eso yo he visto personas que lo han logrado muy poco tiempo, sin utilizar absolutamente nada he visto personas que salen de la universidad los tres días cogen el examen he visto personas que duran cinco años y lo toman cada proceso individual cada persona individual yo tengo yo tengo a un podcast que voy a grabar ya próximamente después que coja el Step 3 que es este Julio Julio Torres lo menciono aquí Julio ya pronto estudió en tu universidad la UNED tengo ese 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 podcast yo sé que va a quedar bien bueno porque este hombre pasó este Juan en febrero pasó sí que en agosto y ya el par de semanas coger el Step 3 ha tenido como 17 entrevistas algo así ha tenido le han ofrecido hasta puestos y todo no ha hecho contaciones no ha hecho nada pero porque porque el tipo en un año ha hecho todo ha hecho todo porque porque la primera vez que yo lo conocí a él y esto él lo va a ver él sabe que es verdad él fue donde mí y me dijo yo quiero hacer esto lo que yo quiero y vamos a hacer un roadmap de lo que yo quiero hacer y todo lo hicimos todo quedó así estructuradamente como como él lo quiso hacer así está quedando y y hoy es domingo domingo ¿qué? 19 el viernes fue verdad este doctor que estaba hablando conmigo me estaba diciendo mira tuve una entrevista en tal sitio me pasó esto y todas las cosas bueno lo llevamos es algo que él siempre se ha conmigo y yo le digo bueno te preocupes que ya en el 2024 tú vas para adentro ya eso está ya de fábrica pero el tipo el tipo se bajó para eso entonces yo lo que quiero siempre le digo a las personas yo lo que quiero a mí mi intención de que la persona pueda el curso y pase el examen que es lo que yo le exijo a las personas es que mira a la vez que ustedes ustedes dos que pasaron el examen ustedes me han traído muchas personas no es que ustedes directamente pero ver su inspiración ha venido mucha gente con las mismas ganas que ustedes tuvieron cuando ustedes estuvieron aquí cuando el curso pero mucha gente no tiene la madurez para entender este proceso sí y ahí es que está el detalle la madurez hay que entender que esto no es un proceso que es fácil porque si no llegas aquí a Estados Unidos y no sé si a ti tú que vives más tú estás viviendo ahora en Estados Unidos pero tú que vives aquí mucho tiempo en Estados Unidos antes de pasar este proceso ¿cuántas veces te dijeron que estudiara en enfermaría? uff muchísimas veces me dijeron que con médico asistente te va a ir bien quédate así ha un curso de probotomía que te va a ir bien no, yo estudié en medicina para ser médico y yo quiero ser médico donde sea que yo vaya entonces eso la guía que recibí aquí en Meseros fue lo que me ayudó yo lo que recomiendo lo mismo que de Santiago comiencen con todo el tiempo posible hagan una planificación yo durante el proceso también yo pauté mis guías y dije para este año tengo que hacer match para este año tengo que hacer esto el match no es garantizado pero por lo menos estoy participando en él he recibido entrevistas siento que me ha ido bien vamos a ver qué sucede más adelante y posiblemente tengamos otro podcast ya con el match si Dios quiere es más obligado claro 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 y mira de verdad este no sé que te voy a decir algo más bueno que además los de tu pueblo que los de tu pueblo son muchos que tienen el power ahí en San Francisco de Corillo yo sé que te siguen a ti en San Francisco de Corillo de esa cuenta no lo que pasa lo que pasa oye pero lo que con él los utesianos fíjate los utesianos que han venido a a médica todos han pasado del USM claro igual que los de la UGNE hay muchas de la UGNE no puedo decir de la UGNE porque la UGNE no tengo como dos ¿verdad? o tres de mi alma mater pero sé que también tiene el power pero lo que pasa es que de donde más población tengo de personas que han pasado el examen ha sido de la UGNE de la UGNE y de Bucamayma de Santiago y de Venezuela de Colombia y eso pero de la más a más es de la UGNE yo sé que a él lo siguen mucho porque hay muchas personas que te admiran por la forma de ser tuya por tu humildad y es una persona que brinda esa oportunidad de seguir gracias y tú le dices a esa gente que te va a hablar de San Francisco en la corrida y dile ahí unas palabritas para que te vean al último mira hay algo que mencionaste o mencionaron ahorita de los métodos mucha gente se lleva de métodos y eso pasa también estoy generalizando yo sé que también la gente mía de San Francisco pero mucha gente se llevan de los métodos que están guiados para estudiantes de aquí de Estados Unidos en mi recomendación cuando yo comencé el proceso yo estaba desorientado y yo me acerqué a Santiago y para mí fue de verdad un antes y un después yo le puedo asegurar de que usted hace el curso no es de que no es una varita mágica no es una varita yo quisiera tenerla quisiera yo quisiera después del curso yo tuve que fajarme yo tuve que dar ese porcentaje que yo me comprometí con Santiago entonces todo es un sacrificio no hay atajos si esto es lo que verdaderamente tú quieres porque yo usted sabe Santiago todo lo que yo tengo luchando usted conoce mi historia que cuando Santiago ve y cuando yo paso un examen Santiago pase el examen Santiago se pone loquísimo porque de verdad yo lo siento yo lo siento yo sé que yo me he ganado su cariño yo lo puedo sentir usted no sabe yo lo aprecio mucho porque yo sé que lo que cada vez que yo le mando un éxito que yo he tenido usted lo celebra como si fuera yo y eso me hace sentir muy bien y yo le agradezco mucho pero todo se basa en mucha perseverancia mucho tiempo de estudio y esto no es fácil tampoco no es imposible solamente dedicación y yo creo que ustedes como institución como programa son una herramienta que una ayuda inmensa para mí en mi testimonio personal sin la orientación de ustedes yo no hubiera estado aquí ahora mismo diciendo pase mi step 3 no más y voy a vivir sin eso ya estoy tranquilo tú vas para eso ahora también te tengo el palo yo sé que porque él me escribe algo y yo cuando va a poner el step 3 y puede ver los mensajes que tú le dices y cuando va a poner el step 3 y que tú le dices a tu cejano que tú le dices a tu cejano de Santiago caballero de Santiago que tú le dices el querido Santiago usted sabe nada que se pongan a estudiar el todo el que decide venir para Estados Unidos el camión es fácil pero no es imposible si yo logré si yo logré Jeffrey hay cientos de cejano que yo no sabía que yo me puse a buscar online y lo han logrado ustedes pueden lograrlo también simplemente necesitan una buena orientación me han escrito muchísimas personas de todas partes cada vez que MSR publica algo me escriben por lo menos 15 20 gente me preguntan yo soy completamente honesto yo no trabajo con MSR yo no trabajo con absolutamente nadie y yo tampoco somos amigos no recibo ningún tipo de beneficio y así mismo cada vez que me escriben yo les digo mira existen 60 cursos le doy todas las opciones que hay ustedes investigan cuál les conviene más y ustedes hacen lo que ustedes consideren pero ¿qué me funciona a mí? MSR nunca consideré tomar ningún otro curso porque es que te dan la preparación y después te dejan en el aire o sea no tienen ningún tipo de confianza a eso es lo que voy pero ¿dónde están ellos? ¿qué necesidad que tienen ustedes de estar aquí hoy conmigo? tú vienes de Conérico yo vengo de Manhattan y estoy aquí en Ebron claro entonces yo he visto personas que han tomado curso en otros lugares que le dicen lo sueltan y ya terminate y no le nunca le explican el proceso completo entonces donde sea que ustedes decidan ir traten de buscar calidad muchas veces uno considera que el dinero en cualquier lugar lo está malgastando y que yo voy a estudiar por mi cuenta no el dinero el tiempo y entre más rápido se ponen a estudiar es mucho mejor y yo no me lamento de nada con el CR fue mi guía yo con ello me ayudaron a completar ese proceso como dijo mi compañero sin ello no hubiera sido posible yo posiblemente ni sé no tuviera posiblemente tuviera en República Dominicana si no hay especialidad allá tuviera en otro país no sé pero actualmente estoy aquí terminé mis steps y fue gracias al CR entonces yo le doy mi apoyo siempre lo que necesiten cualquier persona que me quiera preguntar me puede escribir de confianza ya hay muchos que me escriben de todas partes de Puerto Rico Colombia vive en República Dominicana me estudia muchísimo de ustedes de una vez que Santiago publica la nota mío que pasé veo 20 mil y yo y toda esta gente yo si tiene que ser de Medical Solutions yo sé que para eso hola hay una persona que no me ha tenido agregado yo sé que me preguntan de culpa cuéntame cómo puedo ayudarte claro porque yo sé a lo que viene entonces es lo que te digo ninguno de los dos trabajamos para Mercedes ni me dan ningún tipo de beneficio ni el First Aid tampoco yo solamente a mí no me da nada yo solamente los pongo como referencia claro nuestro interés es simplemente ayudar todo el que me pregunta yo lo ayudo todo el que necesito orientación yo lo oriento lo que pasa es que lamentablemente esto es una compañía y yo tengo que pasturarle porque Moreno me cobra Osiris me cobra Elio me cobra no tengo que pagarle porque nada es gratis pero si tú lo aprovechas bien vas a ver el resultado claro entonces claro como lo que digo el tiempo es oro muchas personas me escriben vamos a decir hoy y en seis meses yo puedo conocer y le pregunto cómo tú vas cómo es tu proceso pero me preguntan cómo estudias yo le doy mi conocimiento le doy cómo yo estudié como todo y yo no puedo estar arriba de ellos ni tampoco le estoy ofreciendo la doctoría y varios meses después le escribo cómo va tu proceso ah bueno no va muy bien no estoy avanzando esa es la historia decir no lo envían y no suben entonces yo dije bueno te diste cuenta que tal vez solo tú no puedes trata de buscar ayuda hay muchos que solo han podido claro las personas que yo he orientado muchísimos han podido solo pero es la minoría muchos necesitan una guía y lamentablemente yo lo puedo orientar pero yo no lo puedo guiar ese no es mi trabajo entonces si necesitan ayuda buscan ayuda donde ustedes quieran pero la buscan y no pidan tiempo no pidan tiempo es muy importante espero que los que vean este podcast que yo sé que como dice va a verlo mucha gente le saquen un buen provecho le saquen beneficio miren aprovechen bien el tiempo si desean más información me pueden escribir me pueden buscar podemos hablar o si quieren buscar los doctores las redes sociales lo pueden buscar y yo le van a decir la muy buena opinión de cada uno de ustedes porque yo no yo no pienso como tú ni pienso como tú ustedes piensan individualmente así que este de verdad sáquenle el mejor provecho a la situación aprovechen esto al máximo el tiempo es muy importante muy valioso si si usted tiene una meta cúmplala pero nunca cambie esa manera de pensar porque muchas personas quieren quieren hacer tanto que no hacen nada entonces aprovechen aprovechen esto al máximo si van a tomar un curso conmigo o van a hacer cualquier otra cosa que usted vaya a hacer su destino pero haga las cosas y haga las cosas bien ahora si usted quiere hacer las cosas correctamente en el menor tiempo posible y bien estamos en Medical Solutions Review donde se construye el médico del mañana y aquí están estos dos que son la prueba viviente de eso ok así que le doy las gracias aquí al doctor Mejía por venir estar aquí hablando conmigo al doctor Ureña de verdad le auguro lo mejor de los éxitos yo sé que vamos van a ser grandes y yo sé que van a ser grandes y los veo montados en un Ferrari eso es así eso es el próximo que viene un Ferrari y una mansión eso es lo próximo eso es lo próximo así que así que mi gente los vemos en otro podcast más adelante así que como siempre termino en todos mis videos Medical Solutions Review donde se construye el médico del mañana aquí hay dos caballitos que lo hicieron así que gente gracias buenas tardes buenas noches buenos días cuando vengan a ver este podcast y aprovechenlo al máximo ok bye bye gracias Gracias por ver el video.